De repente, un torneo presuntamente menor se sube a la escena e invita a resignificaciones. En el ámbito de un fútbol argentino golpeado por todos lados, el Sub-20 compitió bajo el cielo de Valencia y dio un paso adelante. El equipo que dirige el Lionel Scaloni y Pablo Aymar venció 2-1 a Rusia en la final de la 35 edición del torneo internacional de la Alcudia. Y así le ofreció una alegría al fútbol argentino, menor, quizá, un destello en la oscuridad, seguro, no es poco, en días de trauma. De entrada se llevó una mala noticia, a los 11 minutos, Rusia se puso arriba con gol de Dibet, quien aprovechó una marca floja en una pelota parada. Apenas 4 minutos después, Facundo Colidio aprovechó un grosero error del arquero rival para marcar el 1-1 parcial, fue un golpe y golpe, un rasgo inicial del partido. Argentina estuvo cerca de quedar en desventaja, en el contexto de una jugada de pelota parada. El travesaño impidió el 2-1 del seleccionado europeo, que participa en este certamen en nombre de seguir dándole impulso a su fútbol tras el Mundial. El inicio del segundo tiempo ofreció un desarrollo neutro entre dos equipos que optaron por no arriesgar. Minimizar errores fue la prioridad de ambos, y dentro de esa lógico se jugó el encuentro. La final se jugó, al cabo, como esas finales en las que el temor a perder comienza a suceder, sobre todo a partir de la expulsión de Kiseleff en Rusia. Sin embargo, ya en el alarde, con más entusiasmo que claridad Argentina logró imponerse a Rusia. Primero, en la búsqueda, lo puso contra su arco, luego, con ese gol de Marinelli, a los dos minutos del segundo tiempo suplementario. Y después, con esa atajada estupenda de Portaú, casi sobre la hora. El arquero de estudiantes, una de las figuras del torneo, le puso palabras a la consagración, «Vivimos días muy lindos, estoy orgulloso de pertenecer a este equipo y de aportar lo mejor de mí. Cerecíamos esto, se armó un lindo grupo, y creo que se vio en la cancha. Cerca de él, Gonzalo Maroni transferido por boca a talleres de Córdoba ofreció su mirada, «Ahí en el campo de juego, hicimos todo para ganar, y terminamos como los mejores, Aymar, un de los conductores, brindó su hábito, la mesura. Es lindo ganar, claro, pero hay que enfocarse en lo que viene, no solo en el corto plazo con la mayor». «Yo estaré con los más chicos que es donde me siento más cómodo». Su socio y líder del cuerpo técnico, Scaloni, contó, «Fue una experiencia muy buena». Los chicos ofrecieron todo y el resultado acompañó, «Nos quedamos contentos». Es tiempo de crecer, Portaú, Moura, Valerdi, Ávila, Pereira, Ayala, Gaig, Moreno, Lo Celso, Almendra, Barreal, Marinelli, Colidio y Maroni fueron los protagonistas argentinos de la final. También, claro, los dos entrenadores, Scaloni y Aymar, quienes se hicieron cargo de este equipo que se negó a dirigir Jorge Sampaoli, también los mismos que se harán cargo del seleccionado mayor en lo que queda del año, Rusia venía de ganarle a Venezuela por 2-0 en la primera semifinal. Mientras que la Argentina había superado a Uruguay por penales 3-1, tras igualar sin goles en el contexto de un partido áspero en el que el equipo albiceleste jugó desde los 29 minutos del primer tiempo en inferioridad numérica por expulsión de Andrés Ayala, quien recibió dos tarjetas amarillas. Mira también la AFA confirmó los próximos amistosos de la selección, con Lionel Scaloni como DT Interino el seleccionado argentino finalizó la primera fase del certamen como líder del grupo A con 9 puntos, gracias a las victorias por 4-0 frente a Venezuela, 2-0 ante la selección de Murcia, mismo resultado que frente a Mauritania. Y, con suplentes, cayó ante India. Mira también todas las diferencias entre Tapia y Angelici que complican a la selección pero sobre todas las cosas que el encuentro ofreció otra cosa, la posibilidad de darles impulso a Escaloni y Aymar en el ámbito de la selección. Nada menos todo eso.